Pues muy bien, ya estoy de nueva cuenta con ustedes aquí en su programa informativo Panorama Noticias y déjenme decirle que nos acompaña el día de hoy aquí en la cabina de Canal 45 el diputado Luis Felipe Luna Obregón, quien es el presidente de la Comisión de Justicia. Diputado, pues muchas gracias por asistir aquí a Canal 45. No, es un honor y un gusto de veras estar aquí en este canal donde siempre pues he tenido una gran oportunidad de comunicarme con la ciudadanía, con la gente de Guanajuato para que pues de alguna manera también esté informada la ciudadanía de lo que estamos haciendo en el Congreso y eso creo que es importante en aras de quitar esa imagen de que los diputados no trabajan, de que no van a las sesiones y de alguna manera que vea la gente que estamos muy involucrados en los problemas sociales y atendiendo precisamente las demandas de esa sociedad guanajuatense. Sí, bueno, a lo largo de estos días nosotros hemos visto la actividad tan enorme que ha tenido la Comisión y bueno, sí nos gustaría que nos platicara un poco sobre los temas más importantes que se han tratado, cuáles iniciativas se han aprobado y cuáles han desgraciadamente se han ido al archivo. Sí, cómo no, pues desde luego también de antemano agradeciendo la oportunidad que nos brinda este canal que es muy visto y muy bien visto en la ciudad de Guanajuato. Efectivamente, fíjate que es una comisión, la de justicia y la de gobernación y puntos constitucionales, donde soy también secretario, en donde se ha caracterizado en esta legislatura por una gran carga de trabajo. O sea, quiero decirles que nada más en un año hemos tenido en la Comisión de Justicia 27 iniciativas presentadas y 33 en la de gobernación y puntos constitucionales. Afortunadamente hemos empujado la carga de trabajo para que no haya ese rezago y poder darle respuesta a la ciudadanía. Desde luego nos ha tocado aprobar las minutas de reforma a la Constitución Federal en este proceso de convertirnos en el constituyente permanente, que han venido a reforzar una serie de disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos en beneficio de la población, que es muy importante el tema en la actualidad y sobre todo para objetivizarlo y que se respete en la práctica. Hemos visto una serie de agresiones con las que desde luego no estamos de acuerdo, pero nosotros desde el Congreso tenemos que empujar precisamente esta regulación de los derechos humanos para que haya ese respeto al ser humano. Por otro lado, pues también te quiero comentar, impulsamos también las reformas del Presidente de la República, de Enrique Peña Nieto, para fortalecer precisamente el desarrollo social y económico del país. Estas reformas de transformación que él ha presentado con su lema de movamos a México, de tal manera que estamos también metidos en ese proceso y desde luego apoyando todo lo que sea para beneficio del país. En materia penal, pues hemos tenido también una serie de iniciativas que desde luego ha habido una serie de discusiones muy fuertes porque a veces no se entiende o no entendemos ahí en la Comisión, y lo digo claramente, algunos de mis compañeros diputados, que la materia penal no se puede aplicar por analogía. Esto implica, y es una disposición constitucional, no es que yo lo diga, y esto implica que tenemos que cuidar perfectamente bien la tipificación de las conductas que, siendo ilícitas, si no están bien plasmadas en las hipótesis del Código, por eso se traducen en impunidad. Vemos constantemente que salió fulano, que salió perengano, que es un delincuente, y lo dejaron salir, y esto porque no está bien tipificado el delito y el juez no puede juzgar por analogía. Y es lo que he estado insistiendo, he cuidado que las iniciativas que pasan por estas dos comisiones, primero, no sean inconstitucionales, segundo, que atiendan precisamente a la definición correcta, técnicamente jurídica, no puedo decirlo de otra manera, para que pueda tener esos resultados de castigo, de poder compurgar una pena y no que se vayan a la calle por la impunidad. En la medida que la ley esté clara y que la tipificación del delito esté concreta, claramente establecida, le facilitará más el trabajo a la Procuraduría y a los jueces, supongo. Exactamente. Más allá de facilitarles, es la única forma que tienen ellos de operar la aplicación de las normas que se creen en el Poder Legislativo. Los otros dos poderes del Estado, que son el Ejecutivo y el Judicial, pues de nada sirve que tipifiquemos una serie de acciones que son ilícitas, mal, porque para ellos no van a poder hacer, no van a poder aplicar esa norma. En fin, hemos estado tratando de ver una serie de reformas que tienen que ver también con la protección de los menores, desde su alimentación, desde su identidad y desde su aspecto físico, como ayer que tuvimos una mesa de trabajo muy interesante que a propósito de la técnica jurídica, ustedes los medios tuvieron que haber recogido la discusión de mucha precisión, de establecer los alcances, de no sólo quedarnos en la definición gramatical de la palabra, sino de establecer el fondo y alcance del concepto desde el punto de vista jurídico para cuidar precisamente que todas esas acciones que en este caso de la mesa de trabajo que tuvimos ayer, que van a atender precisamente la dignidad y la atención de los menores, pues alguna conducta que se haga ilícita en contra de ellos pueda ser castigada. Sí, nos pareció muy interesante porque hay una colaboración entre todas las instancias de gobierno. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Miguel Valadez, quien habló muy claramente sobre los trabajos de la comisión y de la mesa de trabajo. Sí, efectivamente, te digo, esa es la intención de la comisión, como lo he dicho, es una comisión y en lo personal comulgo con la idea de tener una gran apertura y sobre todo también de carácter ideológico para poder atender las voces de la ciudadanía. O sea, la gente quiere que haya castigos, incluso hasta ejemplares, que haya cuidado de los menores, sobre todo en el tema de ayer y que de alguna manera podamos emitir leyes o crear leyes que sean necesarias para la ciudadanía, pero también útiles para que puedan ellos también ver reflejados en las leyes sus derechos. Y esa es la mesa de ayer. La mesa de ayer fue una mesa muy interesante, una mesa muy técnica, pero que insisto, esa es la única forma de poder regular conductas ilícitas que sean finalmente castigadas. Por otra parte, diputado, otro tema que no es menos importante que el que estamos tratando es el de la reforma político-electoral, porque yo veo que esto va a traer muchos cambios en la estructura política del país y en la conducta de la clase política. Bueno, México está creciendo definitivamente. Una de las reformas precisamente que inició el presidente de la República es la político-electoral, tomando en cuenta que busca más la participación ciudadana, por un lado, el reconocimiento a las candidaturas individuales, el reconocimiento a los derechos de equidad de género en las candidaturas, para que las mujeres participen clara y sin ninguna trampa en un 50% de las candidaturas. En fin, yo creo que es una reforma que trae como consecuencia una mayor transparencia al crear órganos que van a tener la vigilancia directa del Instituto Nacional Electoral, ya los tribunales locales, un tanto cuanto los gobiernos sacan la mano de los tribunales y del Instituto Electoral Local. De tal manera que sí es una reforma que tiene la intención de avanzar y apostarle y abonarle más a la democracia, a la transparencia, al control del gasto de campañas y sobre todo, pues bueno, tres aspectos fundamentales. Reconocen más derechos políticos, crea instrumentos como son los órganos electorales más independientes y más control en el gasto público, en el gasto de campaña. Y bueno, y abona también a la experiencia de los políticos que están en el poder, porque hay la posibilidad de repetir los periodos. Efectivamente, bueno, ese es un punto de veras importante, el problema, el asunto de la reelección. Yo creo que es un ejercicio que vamos a aprobar, desde luego, pero que está cuidado la reglamentación. Vamos a ver ahora la reelección de presidentes municipales y de diputados para ver más la participación de la ciudadanía. Obligará a ser mejores funcionarios, desde luego, porque tendrán que ir a la reelección con alguna propuesta y sobre todo con un deber cumplido. Diputado, por otra parte, sabemos que usted tiene mucha participación social. ¿Por qué no nos platican un poco de esta parte de su trabajo como diputado? Sí, bueno, una de las tres funciones que digo yo que tienen los diputados, además de legislar, que sería la función fundamental y primordial, tenemos también la de fiscalización, por eso es que nos metemos a revisar las cuentas públicas, el presupuesto de egresos del gobierno del estado, el de ingresos también, desde luego, y buscamos y le apostamos a la transparencia, a la transparencia en la aplicación de recursos y, sobre todo, a la correcta rendición de cuentas del gasto público. Yo creo que es una exigencia de la ciudadanía, estos dos factores, y como facultad que tenemos los diputados, también le apostamos mucho a estos dos temas y estamos metidos en ello. Hemos hecho reformas, precisamente, para cada vez mejor transparentar las acciones de gobierno y, sobre todo, más en cuanto a la rendición correcta y clara también de la cuenta pública, de los gastos públicos. Pero una tercera faceta que tenemos como atribución los diputados es la gestión social. Y en la gestión social vamos desde lo que es propiamente la gestión de asuntos en oficinas públicas en beneficio de la ciudadanía, hasta proyectos productivos que estamos impulsando en la medida de nuestros recursos y nuestras posibilidades ante la sociedad. Y, desde luego, pues, tenemos la posibilidad de tener una casa de gestión, que la pongo a disposición de la gente que nos está escuchando, aquí en Guanajuato, en la calle de Alonso, número 71. Ahí estamos, Alonso 71, estamos para servirles. Ahí hacemos una serie de apoyos. Tenemos programas muy establecidos, como el de limpieza de colonias, con el apoyo de una entrega de una, ¿cómo se llama?, despensa. Tenemos el apoyo de útiles escolares, el apoyo médico para medicina, etcétera, etcétera. Insisto, en la medida de lo que podemos, pero con mucha efectividad y, sobre todo, tratando de ampliar esta cobertura a un buen número de la gente aquí de Guanajuato y de Silado también. Pero tenemos un programa específico de salud familiar, que yo lo pongo también a consideración y gracias por la oportunidad de poder platicar de él, porque este es un programa que tiene tres puntos. Uno es un estudio de mastografía que se hace gratuito a favor de las mujeres de Guanajuato. Es un estudio que es muy importante que se hagan, que se practiquen las mujeres, porque la mortalidad en este rango del cáncer de mama es muy alto. Es un problema que tenemos que atacar, que tenemos que prevenir y es lo que les estamos ofreciendo en la Casa de Gestión. Tengo un convenio con el Hospital General, en donde tienen un aparato muy moderno de mastógrafo, donde tenemos esta posibilidad, por este convenio, de darle citas a las personas gratuitas para que se vayan a hacer este examen ahí en estas instalaciones. Aprovechenlo, es algo que es útil, es necesario y, sobre todo, insisto, preventivo. El segundo punto que tenemos en este programa de salud familiar es también de prevención de limpieza bucal. Tenemos también un convenio con el Club Rotario de Guanajuato, constituyó aquí en la ciudad una clínica dental, de tal manera que estamos trabajando también con consultas gratis de limpieza, de previsión de problemas bucales y, sobre todo, lo más elemental, algunas aplicaciones de resinas en algunas caries que existan, sobre todo en los niños. Hay que cuidarle a los niños mucho su salud bucal porque después llega un momento que los dientes ya no vuelven a nacer, ¿verdad?, salir y entonces pues es importante. Y un tercer tema de salud familiar que estamos ofreciendo también en la casa de gestión a través de una doctora que nos ayuda y nos auxilia, es el diagnóstico también de tamiz auditivo, de tamiz auditivo. Es un programa donde hacemos exámenes a los niños para prevenir también a futuros problemas de sordera. Ahorita en la época de, perdón, en la edad de niños recién nacidos es muy importante porque se le detecta el problema y se le puede atender. Después de tres, cuatro, cinco años ya no es posible porque ya el problema creció, el niño ya no se da ni siquiera cuenta de que tiene ese problema y difícilmente se puede ya atenderlo. De tal forma que todo esto es gratuito, yo les digo a la gente de Guanajuato que lo aproveche. Tenemos cerca de 500, ¿cómo se llaman?, citas médicas en materia de atención bucal. El auditivo es permanente, lo tenemos ahí mismo en la casa de gestión. Acondicionamos un espacio para este tipo de consultorio con un médico, una doctora que nos apoya. Y lo de la mastografía, que no lo echen en saco roto, es algo mucho, muy importante para las mujeres. Todo esto es lo que estamos ofreciendo en la casa de gestión, al men de que también hemos repartido muchas láminas para techos de casas que ahora con las lluvias ha sido de un gran beneficio. Pues ahí estamos a sus órdenes con este programa. Pues muy interesante esta ayuda social, diputado. Pero bueno, el tiempo se nos acaba y tenemos un tema que es muy importante y que es el tema del momento. Se vienen los tiempos políticos y queremos saber qué es lo que piensa el diputado Lóno Obregón sobre la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Guanajuato Capital. Bueno, pues yo quiero decirles que ayer tuvimos una reunión muy interesante, muy importante, yo diría, en el comité directivo estatal de mi partido, del PRI, en donde pues ante la inquietud de otros compañeros que también quieren participar por la alcaldía, al igual que tu servidor, firmamos un pacto de civilidad. Yo creo que somos candidatos o precandidatos o aspirantes en este momento que de alguna forma tenemos un gran trabajo en Guanajuato y que de alguna manera, lejos de distanciarnos o de entrar en un proceso de desgaste, decidimos hacer este pacto de civilidad para poder sacar al mejor de los mejores y poder ir muy fortalecidos a la elección de 2015, sobre todo con una gran unidad dentro del partido que de alguna forma, pues también sirva de ejemplo para otros municipios. De alguna manera, cinco compañeros, ayer nos juntamos en el comité directivo estatal, firmamos un convenio de civilidad, se va a resolver por una encuesta que se va a hacer a la ciudadanía, lo cual es muy importante y yo les pido que estén al pendiente de ella porque el voto de ustedes va a ser definitivo para elegir a este candidato a la alcaldía en Guanajuato. Yo creo que todo mundo tiene su trabajo hecho y la ciudadanía podrá analizar el trabajo de cada uno de nosotros y en función de ello podrá elegir, lo cual nos permite entrar un proceso democrático, muy claro, muy transparente y que nos permitirá, como te digo, el resultado, salir fortalecidos a una campaña de 2015 que estamos preparando. Pues muy bien y bueno, esperamos que tenga mucha suerte. La ciudadanía ya lo conoce, conoce su experiencia, ya ha sido dos veces alcalde de la ciudad. Bueno, pues esperemos que esto sea una ventaja para usted. Pues es lo que pongo yo a disposición de la gente, mi experiencia, el trato que he tenido con ellas y finalmente, bueno, pues dos veces fui presidente municipal y lo debo decir con mucho orgullo, no salí descalificado ni tampoco con acusaciones por desviación de fondos, ni mucho menos. Al revés, hicimos una una administración muy honesta, de mucho trabajo y de, sobre todo, de mucho interés en el progreso de la ciudad de Guanajuato. Pues muy bien, diputado, siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias. Y que bueno, pues la población ya tiene información sobre las actividades que se hacen en el Congreso y cómo puede usted participar de estos programas de ayuda social. Diputado, pues muchísimas gracias. Al agradecido soy yo, de veras, con el canal que siempre ha sido, pues ahora sí que una persona, una persona, un aliado, perdón, que nos sirve mucho para comunicarnos con la sociedad. Que yo creo que eso es muy importante y estar en contacto con ellas y sobre todo que sepan que tienen a un diputado que les escucha y que está dispuesto a servirles y atenderles en todo, en todos sus problemas. Pues muy bien. Muchas gracias. Y después de esta plática tan interesante con el diputado Luis Felipe Luna Obregón, yo me tengo que ir a un breve corte comercial, pero usted lo sabe muy bien, no me tardo. Gracias.